Gloria eterna al Chamamé y a los hijos que te hicieron Formo seños y misioneros, son hijos del litoral En abrazos fraternal, todos unidos como hermanos Chaqueños y entrerrianos, por siempre te cantarán En noches primaverales, al reflejo de la luna Dibujaba en la laguna, cantabas mil madrigales Aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando En niveles oír dejando, cuando me arreglarlo es pa' nadie Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado Evocando mis pasados, yo jamás te olvidaré Mientras vivas llevaré, como rey, tu pueblo querido Porque me escucha coasivo, donde pase mi mille A un día del río negro, te escuché por el mes primera Con dulces, vos verdadera, el amor de una mujer Por eso lejano ayer, me recuerdo más sincero Amor, expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver Por eso lejano ayer, me recuerdo más sincero Amor, expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver Un lejano zapucay saluda en la noche mansa Mientras la luna descansa en obrajes diferentes Grito macho de un valiente que alertan los instrumentos Y grita a los cuatro vientos, esto es tu canto corriente Mientras la luna descansa en obrajes diferentes Mientras la luna descansa en obrajes diferentes Mientras el fin de los instrumentos Mientras la luna descansa en obrajes diferentes Mientras la luna descansa en obrajesrisonate Mientras la luna descansa en obrajes puedes mover ¡Arriba, maestro! ¡Arriba! 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 Corriente la tierra heroica de los varones valientes Que dieron al continente heroísmo y libertad También tierra de acordeones donde se baila y se canta Y guainas de linda estampa que enamoran de verdad ¡Arriba! 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 señores, porque esto es nuestro folclore, el inmortal chamamé. ¡Gracias! 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 Ha nacido la emoción del alma de un correntino, esos versos tan divino fruto de su inspiración, tal vez por gracia de Dios lleva su alma de trovero, de su tierra es mensajero, sueña, canta mil paisajes, mientras le sobra el coraje para cualquier entrevero. ¡Gracias! 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 Mi amigo Yo también Como el quebracho Soy duro Para el castigo Y son Portos y desmayos Desencaños y martirios Pero Yo sé que algún día Vené Encontrar lo que ansío Aquella Guaynica hermosa Por la que soñando vivo Y si no logro ese anhelo Puedo darme por bendito Y lo mismo que el quebracho Por tenerte siempre el vino Por eso Cuando te encuentro Chaco adentro Te abranquino Y saco un cariño Repite Que el quebracho Vos sos de amigo Que el quebracho Que el quebracho Y cetera Y así Paseando por Buenos Aires, una bailanta encontraré Te juro la verdad che, las cosas que allí pasó Al entrar me sorprendió, una guayna que saltaba Un cunumi que pateaba, tu hijo cunmio que se yo Lo único que vi, un montón allí, que gritaban juntos Y ya me fue, le grité y no más, todo un chamamejo lo había planeado Uno me agarró, me quiso sacar, y otro flequillo me quiso empujar Entre retosar, saqué mi pacón, hice un despanglamos de soplor y flor Al rato nomás cayó, todita la autoridad Y mi lomo castigó, y hasta preso fui a parar Pero qué importa che hermano, si en caigas vos a dormir La cuestión que hice bochiche, y el baile lo desasí Lo único que vi, fue un montón allí, que gritaban juntos Y ya me fue, le grité y no más, todo un chamamejo lo había planeado Uno me agarró, me quiso sacar, y otro flequillo me quiso empujar Entre retosar, saqué mi pacón, hice un despanglamos de soplor y flor